Me prometo que no lloraré, tus recuerdos yo lo quemaré Te prometo que no lloraré, tus recuerdos yo lo borraré Los borraré bebiendo, te olvidaré bebiendo Los borraré bebiendo, te olvidaré bebiendo Los borraré bebiendo, te olvidaré bebiendo Los borraré bebiendo, te olvidaré bebiendo, te olvidaré Yo te veo Sony, explosivo Tito, abusador De otra galaxia mami Oh my God Me prometo que no lloraré, tus recuerdos yo lo quemaré Madre, te prometo que no lloraré, tus recuerdos yo lo quemaré Madre Thank you guys so much, we love you, we appreciate you Madre 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 Gracias.